Amigos, televidentes, compañeros, también en estudio seguimos en este recorrido a través de nuestra señal TVN del Lago compartiendo la información que en este día pues se ha generado desde las horas de la madrugada justamente por esta paralización que están haciendo los transportistas y por supuesto también los representantes de cada una de las provincias, tanto Sucumbíos, Napo y Orellano. Nos encontramos acá en el trayecto de San Sebastián del Conca hasta la ciudad del Conca, a pocos kilómetros justamente ya de la ciudad del Conca, el centro poblado y a pocos kilómetros también de igual manera del puente sobre el río pues que se encuentra acá. Esto es a la entrada del barrio o bueno en este caso parroquia Nuevo Paraíso en este sector se encuentra totalmente obstaculizado y hay personas que ya se encuentran movilizándose a pie porque me imagino que llegan o están buscando justamente llegar a su destino, tanto a sus hogares, a sus casas, a sus trabajos, de igual manera en este sitio. Así que estamos observando. La madre que arregle el gobierno. ¿Qué pasó? Cuéntenos usted, doñito, ¿de dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Cuánto otro? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene usted? De Riobama. De Riobama, venimos. ¿Qué le parece esta paralización? Malo, que ya los gobiernos se dediquen a ver esta situación. La gente se muere de hambre, no puede trabajar, ahí hay carros que llevan pescado, llevan cosas y están dañándose. ¿Su nombre? Ana. Ok, muchísimas gracias doña Ana. Bueno, ahí está. Hay personas que se molestan justamente por esta paralización pero también hay personas que están apoyando esto buscando una solución que sabemos porque sabemos que como amazónicos están esperando una solución inmediata, la emergencia que se debe dar de igual manera por parte del gobierno nacional a esta situación de vialidad. Hay muchas muertes igualmente que durante los accidentes de tránsito han perdido la vida muchas personas y de esa manera pues la gente también ya se cansó al ver la respuesta innecesaria o la respuesta un poco no suficiente, no era lo que esperaba la ciudadanía. Los que tuvieron o fueron parte justamente en la tarde del día de ayer de esa reunión, de esa asamblea, la primera asamblea de los transportistas de las tres provincias, no fue suficiente la respuesta, no fue una respuesta convincente que sobre todo garantice de que se va a ver la atención necesaria. Por ejemplo, para la ciudad del Coca, para la provincia de Bellana, la vía de Ayuma, en ese caso solamente se iba a intervenir un poco de arreglo y mantenimiento a la vía en ese lugar, sabiendo que existen los tramos realmente dañados, los puentes totalmente destruidos. En la vía de igual manera de la ciudad del Coca hasta Altena, de igual manera ese lugar se encuentra totalmente dañado. Hay puentes destruidos, hay completamente, la vía se encuentra destruida y muchas personas han fallecido. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los, también gente que se encuentra por acá, para ver cuál es el pensar, cuál es el sentir también de ellos. Hay muchas plataformas que se encuentran cruzadas en la vía. Hay carros grandes, pesados vehículos también pequeños que también están en este lugar. Y bueno, volvemos por acá. Hay gente que se encuentra en este sitio. Vamos a ver si podemos conversar un poquito. Estimados, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros compartiendo información, ¿estamos ustedes desde acá o están acompañando al paro? ¿Qué es lo que, bueno, están haciendo por acá? Y ya nos toca estar acompañando en el paro porque no hay paso. El problema de las vías ya sabe cómo están y tienen que arreglarlas. La verdad que estamos fregados nosotros por acá. ¿Desde qué hora se encuentran ustedes acá? Yo estoy desde las cinco y media. ¿Ya desayunaron o vinieron desayunando acá al paro? Ya. Por acá, ahí está, desayunando, tomándose un cafecito porque se van de largo, me imagino. Sí, se entiende que sí. Ya. ¿Qué le parece esta resistencia? ¿Van ustedes justamente a mantenerse acá? ¿Hasta qué horas en este sitio? Bueno, nosotros estoy aquí con el compañero de las cinco y media, pero se entiende que esto va a seguir de largo hasta que no se llegue a un acuerdo con el ministro, que es quien están esperando. El llamado quizás al ministro también a través de nuestro medio de comunicación que nos están observando tanto sucumbidos, rellenas y a nivel nacional de igual manera. Sí, sí, que es importante que se tenga una reunión cuanto antes con los gremios para llegar a algún acuerdo. Se entiende de que es conocido por toda la calamidad y las vías que tenemos acá en el oriente y que ese es uno de los principales reclamos que tenemos al momento. ¿De qué sector ustedes son o de qué cooperativa, alguna organización? No, yo soy de aquí, del Coca. Habito acá en el Coca. Ok, muchísimas gracias. Bueno, acá también usted también presente, siendo parte de esta paralización. ¿Qué vehículos ha traído usted? No, yo ningún vehículo. Simplemente vine aquí a acompañar a este tipo de marchas que realmente el pueblo ya se cansó. Eso sí es verdad. No. Entonces, cuando la gente empieza a protestar, entonces recién se dan cuenta que sí ha habido autoridades. Entonces... ¿Ustedes estuvieron ayer presentes en la asamblea? Sí, expresamente ahí estuvimos. ¿Cómo fue la respuesta de la gobernación, tanto de sucumbidos y rellenas? Bueno, lo que pasa es que lo mismo de siempre, ¿no? Las mentiras y los parchecitos de las llantas, de las botas. Ve, y eso, el pueblo no está para eso. ¿Se considera una burla? Una burla. Vienen aquí sin propuestas y todo eso. Mire, para eso no vengan. Sinceramente, para eso no vengan, porque para tomarse la foto, tómesela ahí en la casa y muéstrenle ahí a sus nietos el día de mañana cuando han dicho, bueno, yo fui gobernador, lo que sea, la provincia. Pero si vienen para burlarse del pueblo, mejor no vengan. Ustedes se van a quedar aquí hasta que tengan respuesta por parte del ministro, por parte del gobierno nacional. Bueno, sí. Lo que pasa es que también el pueblo no se ha levantado. Esto solamente es una medida de parte del transporte pesado. Y yo apoyo las decisiones de ellos. Porque, mire, si... ¿Deberían levantarse todos? El pueblo no. El pueblo está todavía ahí esperando. Porque es una cosa que le perjudica a todos. Ellos también son parte del pueblo. Y lo que pasa también, esto, mire, es una provincia abandonada. Es una provincia abandonada. Usted conoce muy bien las vías de los puentes y todo. Mire, esa es una solución que se lo puede hacer sin llegar a estos motivos. Pero esperan que la gente se levante para ahora sí decir, no... Mire, el ministro César Rón, creo que, algo así creo que se llama, dijo que va a venir el martes. Mire la respuesta que da. El martes porque tiene un cumpleaños de la nieta. Entonces, no, pues... Quédese nomás allá, en su provincia. Y ojalá venga, y ojalá, si es que viene, venga por la vía, así como cada uno de los ecuatorianos. Sí, nosotros ya hemos pensado, yo decía, no, que cierren el aeropuerto. Pero es algo que no se puede hacer. Entonces, para que realmente se venga por acá, por la vía, conociendo cómo es. Porque a lo mejor ellos están sentados allá y creen que de Quito se solucionan todos los problemas. Es así. Sin conocer, sin conocer las vías. Sí, la realidad de las vías. Ellos siempre estamos acostumbrados a estar sentados allá en la asamblea y de allá creen que solucionan los problemas. Lamentablemente, nosotros hemos tenido en esta provincia autoridades importantes. Usted la conoce muy bien, no quiero hablar de las personas que han estado. Ahora, no han hecho ni ellos. ¿Usted cree que esto de acá entonces es la misma? Es la única forma de que le tomen en cuenta al pueblo de esta. Y esperemos que el pueblo no se levante. Porque las consecuencias pueden ser hasta peor. ¿No hay miedo? Quizás que se remeta tanto policía, militares en contra de las manifestaciones que están haciendo. No, yo creo que no, porque ellos también son parte del pueblo, pues. Ahora, si ellos no andaran por estas vías. Además, los policías, vea, discúlpeme. Ellos son los primeros que les han metido el dedo. Ahí están los carros. ¿Usted cree que todos ellos están contentos con los que ha habido? Yo siendo policía, vea, discúlpeme. Tengo que meter la mano para la brisa para poder abrir la puerta. En una emergencia no pueden salir escapando. Si el carro se les prende, puta, oye, dame abriendo la puerta. Por dentro tienen que abrirse. Muchísimas gracias. Ahí está la opinión de la ciudadanía. Y sí, justamente todo lo que mencionan es que tienen muchísima razón. Al parecer, pues, la situación de la vialidad acá en nuestro país, en nuestra provincia. Tanto de Subumbí, Orellana y Napo, pues, es lamentable. Las provincias amazónicas en sí es lamentable porque no tenemos vías de cuatro carriles. No hay donde exista un peaje, donde exista que garanticen la vida también de la ciudadanía. No hay esa garantía por parte del gobierno nacional para el buen vivir de los ciudadanos amazónicos, de los habitantes, de los ecuatorianos, que también somos ecuatorianos. Somos parte de este país, pero sin embargo, pues, no se hace la atención necesaria. Hay mucha gente, pues, como estamos observando, que se encuentra ya movilizándose a pie. Hay muchos trabajadores que, justamente en esta parte, hay empresas. Hay empresas que están trabajando y ellos se tratan de movilizarse, tanto de la ciudad del Coca hasta el trayecto, pues, del Sacha o San Sebastián del Coca, que de igual manera es conocido como el Cañón de los Monos. En ese lugar existen muchas empresas. Hay instituciones tanto públicas como privadas que también están trabajando en ese lugar y muchas personas laboran dentro de eso. Pues, estamos viendo, hay vehículos pesados, principalmente, que se encuentran aquí obstaculizando la vía. Es así la realidad. Desde las cinco de la mañana, cinco y media, pues, ellos se han movilizado hasta este punto para, de esa manera, pues, hacerse escuchar y ojalá, pues, con esta medida que aparentemente hasta el momento no ha habido disturbios. No ha habido ningún tipo de problema, no ha habido enfrentamiento, quizás, también con la policía, no ha habido enfrentamiento con militares, ni nada de eso. Tampoco hay presencia de ellos. Tampoco hay presencia de ellos. Entonces, no ha habido los enfrentamientos. La gente sigue tratando de llegar a cada uno de sus lugares. La gente sigue tratando de llegar, quizás, a sus lugares de trabajo, con niños, en brazo. Hay personas de adultos mayores que también están movilizándose. Hay personas con discapacidad, incluso, que están viniendo desde otros lugares, de otras provincias del país. Por la única vía, por cierto, por la única vía que existe acá en Orellana para movilizarse hasta la provincia de Sucumbíos. La única vía que existe, como amazónicos, no contamos con la vía Lago Agrioquito, que no es necesario cerrarla porque ella se encuentra completamente destruida. Y de esa manera, pues, no hay movilización. Un año, siete meses, veinte meses, que están totalmente deshabilitadas. Esa vía y ni qué hablar. La vía que se va a Tulcán está totalmente destruida. Tampoco hay paso por allá. No existe la movilidad por ese lugar. Y no porque esté cerrada o, al parecer, pues, no está cerrada. En ese momento no la han deshabilitado la ciudadanía. Pero se encuentra cerrada, sí, por el estado en el que se encuentra. Es la realidad. Es la realidad que se vive acá en la provincia, tanto Sucumbíos como Orellana. Nada, pues, de igual manera que conecta, pues, estamos justamente cerca. Hay vehículos que se están regresando. Viendo que no hay paso, hay vehículos que se están regresando. Hay gente que se está regresando. Los que tienen cómo regresar y otros, pues, tienen que hacer transbordo y otros siguen esperando. De igual manera que en algún momento se les dé el paso. No sabemos, no sabemos hasta qué horas se mantendrá esta medida de resistencia en este lugar. No sabemos hasta qué horas ellos estarán en este lugar. ¿Dónde es esto? Bueno, acá, justamente gracias a quienes también nos están escribiendo ese comentario desde el Cantón Laguagrio, muchísimas gracias. Es acá en la parroquia Nuevo Paraíso. A la entrada de la parroquia Nuevo Paraíso, en el trayecto desde San Sebastián del Coca o Cañón de los Monos hasta la ciudad del Coca. Ahí, justamente nos encontramos en este lugar, acá en la provincia de Orellana, compartiendo imágenes en vivo y en directo, en este momento, cómo se encuentra la paralización, esta movilización que se está realizando. Ahí está. Muchísimas gracias a la linda gente que nos está conectando. Nos está conectando a nuestra señal y pendiente también de nuestra señal, porque estamos compartiendo en cada uno de los sectores. Estamos recorriendo cada uno de los sectores de la provincia de Sucumbío, de Orellana. Nuestra señal llega hasta cada uno de esos lugares y ahí estamos. Nosotros compartiendo imágenes y vamos viendo cómo la gente sigue llegando. No ha habido quema de llantas todavía, como por lo general suelen usar durante estas paralizaciones. No ha habido disturbios, gracias a Dios, hasta el momento. Pero la gente, pues, ya se siente algo molesta también. Algunos por la paralización que se afecta quizás el negocio, el comercio, pero también otros porque están exigiendo la vialidad. Otros porque están exigiendo que se dé justamente el espacio. Porque no solamente afecta a los transportistas, no solamente afecta a los transportistas, sino también a la gente que quizás se está movilizando en una ambulancia hasta otras ciudades. Porque tampoco es que contamos con una garantía de la salud, justamente acá en la provincia amazónica. No contamos con ese equipamiento, medicina. No contamos con ese equipo médico. De igual manera, la infraestructura necesaria para poder brindar la salud a la gente, a la ciudadanía que se encuentra en este lugar. Se encuentra habilitada la vía para Quito. Desde la Guadrio no hay habilitación, pues, hasta la vía Quito. Tampoco hay, desde acá, en este caso, saliendo desde el Cantón Joya de los Sachas a Quito, no hay habilitación. Hay diferentes tramos que se encuentran cerrados. Desde el Sacha se encuentra cerrado el sector de la Parquer a un kilómetro y medio, dos kilómetros del centro poblado del Sacha. Y acá, en este trayecto desde San Sebastián del Coca, de igual manera, hasta la ciudad del Coca, pues, se encuentra cerrado el sector. De igual manera, saliendo del Coca a cuatro kilómetros aproximadamente, a Loreto se encuentra también obstaculizado. No hay paso, no hay acceso, ni para salir de la provincia de Orellana, ni para entrar tampoco. La gente se está haciendo estos trayectos o están haciendo caminatas para poder pasar estos pasos que, pues, se encuentran cerrados para poder movilizarse hasta su destino. Ellos están trasladándose poco a poco, caminando, buscando otros vehículos, quizás, hasta el otro lado. Y luego, pues, de igual manera. Esto es lo que podemos informarles. Nosotros, amigos televidentes, desde acá, la provincia de Orellana, nos estaremos movilizando también. Ojalá nos permitan movilizarnos como medios de comunicación para mantener, justamente, informados a toda la ciudadanía que se conecta a nuestra señal. Gracias a todos nuestros amigos televidentes por confiar en nuestra señal, por confiar en nuestro trabajo garantizado, y, por supuesto, con compromiso, como lo hacemos a diario. Muchísimas gracias, amigos televidentes, y, por supuesto, compañeros, sigan en estudios. Gracias.